No busques más No hay que encontrar Cuando una palabra brilla sobre las demás Y la verdad me sabe más Ver mi propio mundo girando en la tempestad Cuando contraatacar se basa en hacer mal Al prójimo, al próximo hijo ilegítimo La tierra a heredar es solo un arenal Una excesión de muerte donde despertí la maldad Pero me fijo en el entorno y no veo caras Solo sombras acurrucadas tras la máscara Es la mentira, moraleja en esta satira La práctica, la única manera sabía Revolución del hombre junto a la máquina Revolución hay tras el pueblo y su indignidad Nos han guiado en el camino de la injusticia Nos han guiado en el camino de la ira Si caigo en sueño despiértame Si sangra mi utopía de volver a nacer Te canto a ese niño que siempre seré Te digo que me esperen cada amanecer Representa mi canto, el verde de un árbol El vuelo de un ave que baja en picado El sonido del viento que lleva un caballo en sus cascos Voy mirando a mi alrededor y no me doy cuenta De que un muro es la bandera de hoy Llegó el momento de dejarlo claro Unión contra el sistema de papilón Proporciona mi mente Letras y letras inertes Que se convierten en bestias con dientes que muerden Aléjate y huye y descúbrete Yo canto a congada, milongado, capulete Dejo la tierra yerma con mis siete elementos Con tanto afán de quererte acabarás odiándote Si caigo en sueño despiértame Si sangra mi utopía de volver a nacer Le canto a ese niño que siempre seré Te digo que me esperen cada amanecer No han querido crecer Han querido poder tener el poder No han querido saber Que cuanta más mierda sueltas más sucio te ves No han querido vivir, existir Han elegido ser Una sombra en la mano derecha De ser el supremo en el que creen creer Pues la fe no es odiar Hoy amaré rezar Yo le rezo a mi madre, a mi padre, a los míos A los que guiaron mis pasos al camino a andar No quiero su vanidad Ni necesito su falsa bondad Quiero que dejen al pueblo Y a mi tierra sanar No quiero falsas riquezas Ni libertades vanas Ni ser esclavo que se mata En poder pagar su casa Elegí ser hombre libre Elegí ser viento tenue Ser el lector en mi templo Morir contento Si caigo en sueño Si caigo en sueño despiértame Si sangra mi utopía de volver a nacer Le canto a ese niño que siempre seré Le digo que me esperen cada amanecer No quiero ser No quiero ser No quiero ser Gracias.